Ok, dos cosas raras que compré y unos labios de silicona que se mueven. No sé para qué. ¡Oh my God! Es muy real esto y tiene sonrisa, ¡qué miedo! Ya quisiera tener esos labios, miren lo que son. Pero mirá, ¿entendés que tiene como todos los dientes, hasta encías? Voy a hacer una cosa, le voy a pintar los dientes y un toquecito de las encías para que sobresalte un poco más. Y vamos a pintarlo de algún color. Bueno, ahora parece re rancia porque como que la pintura no se adhiere. Bueno, ya fue, me rendí con los labios. Vamos a pintar de este rojo a ver cómo le queda. Tuki, tuki, tuki. Ok, el labial sí lo absorbe súper rápido. Está bueno si querés practicar algún diseño específico o algún color antes de ponerlo en tus labios. Y bueno, así quedó. Qué sé yo, también está bueno para practicar besos. Ahora voy a practicar un diseño a ver cómo queda. Gracias. Gracias.